Entonces, buenas noches nuevamente. Recuerden, soy la profe de biología, mi nombre es Jenny Torres. Recuerden llenar el formulario de asistencia, pero también tengan presente que si no pueden asistir, ustedes tienen un link donde pueden ver sus clases grabadas. El objetivo es que el 11 de noviembre entren todas estas guías resueltas. Para eso, ustedes han tenido diversas clases donde los docentes les han ayudado a resolver las guías. ¿Claro? ¿Hasta ahí? Entonces, pues... ¿Listo? Entonces, el objetivo es ese. El objetivo es que ya todos hayan hecho su proceso de inscripción. En fin. El día de hoy me voy a dedicar a la biología porque pues ya estamos culminando esto, ¿no? Recuerden que ya esta es la segunda semana de octubre. Quedan creo que dos o tres más. Una de noviembre y gracias a Dios ya se dio por terminado el proceso porque pudimos, porque pudimos llevarlo a cabo. Entonces, ya la otra partecita depende de ustedes. ¿Listo? Listo. Entonces, biología. Recuerden que la biología es la ciencia que estudia... Tranquilo, mi profe, déjala... Déjala arriba. No te preocupes. Entonces, recuerden que la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos con sus relaciones en el medio ambiente. Entonces, la biología de ciclo 3, de sexto y séptimo es la biología más de factores bióticos, abióticos, ecosistemas, cadenas alimenticias, etcétera, etcétera. La biología de octavo y noveno, que es la que ustedes ya tienen, va para más el sentido del cuerpo humano. Bueno, entonces, que es una célula, que son tejidos, que son órganos, ¿sí? Y cómo se deben cuidar los mismos, eso es en octavo. Y en noveno se habla más de leyes de Mendel, de genética, de ciertos procesos ya, de cómo se transmiten los caracteres hereditarios de padres a hijos. Lo que estoy haciendo ahorita es un breve repaso, voy a hacer un breve repaso para llegar al final de la guía y dar respuesta a algunas preguntas. Casualmente, una estudiante me envió una foto y me dijo, profe, no entiendo qué hacer, entonces, pues, ojalá hoy esté en clase. Y si no, como les digo, las clases quedan grabadas y usted la puede consultar. Entonces, nada, ahora sí bajamos, mi profe, ¿me hace el favor? Entonces, empezamos, empezamos, yo les decía la clase pasada, que al inicio, pues, todos veían que había animales, plantas, humanos, y, pues, nadie se dedicó a hacer una clasificación. El primero fue Aristóteles, el que dijo, oiga, las plantas no se parecen a los animales, los animales no se parecen a los humanos. Esta fue una, esta fue una primera, esta fue una primera clasificación. Qué pena con ustedes. Usted me está descargando el celular. Sí. Necesito ver quién se ha cargado. Entonces, esa fue la primera clasificación. Plantas, animales y humanos. A medida que pasa el tiempo y se hacen las diferentes expediciones, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta de que entre las plantas hay diversidad de plantas, que entre los animales hay diversidad de animales, ¿cierto? Y que era necesario hacer una, una clasificación. Entonces, ahí vino, pues, una persona y realizó una, pues, una clasificación de, de acuerdo a las características, tanto fisiológicas, como morfológicas, como citológicas. Me explico. Entonces, primero, empezó a ver su morfología. Entonces, clasificó los animales, por ejemplo, en peces, en anfibios, en reptiles, ¿cierto? En aves, de acuerdo a sus características morfológicas. ¿Qué es morfológica? Lo externo. Entonces, se dio cuenta que unas tenían pico, que otras tenían, pues, el hocico, por decirlo así. Que otras tenían, era, pues, la lengua, ¿cierto? Como las serpientes, que unos tenían la piel seca, que otros tenían la piel húmeda. Y, de acuerdo a esas características, empezó a clasificar los animales. Esos son caracteres morfológicos. Caracteres citológicos. Entonces, ya se empezó a dar cuenta que esas células de unos eran diferentes a las células de otros. Entonces, cuando es citológico, es estudio celular. Por eso a uno le hacen una citología, que es una citología que les extraen células del cuello uterino. Y observan si esas células tienen algún tipo de deformación para saber si uno tiene un cáncer de cuello uterino. Eso por eso se llama citología, porque viene de características citológicas. Y fisiológicas ya son procesos como respiración, como digestión, como reproducción. Y así empezaron a clasificar los diferentes animales y plantas en los diversos grupos que existen. Entonces, hubo alguien que fue Darwin. Él fue el que, pues, también se dio cuenta que a medida que una especie evoluciona, entonces, es porque se hace más apta o tiene un tipo de adaptación que la hace, ¿qué? Que la hace más fuerte. Entonces, él se dio cuenta que los que estamos acá, porque no solo son las plantas los animales, sino también los humanos, somos los que estamos acá, sean ustedes, sea una planta, es porque nos hemos adaptado, adaptado a que al medio, al frío, al calor, ¿cierto? Al tipo de alimentación. Otras personas, digamos, aquí se han adaptado al tipo de violencia, porque, aunque ustedes no crean, si estamos vivos, es porque hemos reunido unas condiciones que nos han hecho, pues, favorables a que podamos existir. Este concepto Darwin lo tomó como selección natural. Entonces, él dijo, bueno, las especies, porque las especies es un individuo, más adaptadas son las que van a tener mayores probabilidades de existir. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando hay escasez de comida, las ratas y todos los animales empiezan a pelear. ¿Y quiénes son los que sobrevienen? Los que son más aptos. Entonces, son los que ganan la pelea. Lo mismo para el apareamiento. Entonces, ¿quiénes son los que se reproducen? Son los más aptos, ¿sí? Son los que tienen las hembras. Las especies que no son aptos por X, por Y, pues, no se reproducen y no tienen crías. ¿Listo? Y siempre nos vamos adaptando. Este proceso se conoce en biología como selección natural y ese concepto fue introducido por nuestro señor Charles Dahl. Listo. Sigue mi programa. Gracias. Listo. Eso es simplemente como que quería hacerles un recorderis de que es una especie. Y hay un dicho o hay una frase de Darwin que dice, los más adaptados son los que sobrevive. Bueno, después, hablando de esas características que clasifican a unos seres de una especie en otra especie, ¿cierto? Es gracias a esas células. Recuerden que las células son la unidad estructural y fundamental de todo ser vivo. Todos nosotros tenemos células. Y esas células son altamente especializadas. Las células más especializadas son las células de los ojos. ¿Sí? Supremamente especializadas. Consumen mucho oxígeno. Y, por lo tanto, son las que a veces sufren muchas mutaciones genéticas. Por eso, algunos tenemos miopía, otros astigmatismo, otros ceguera, porque son células bastante evolucionadas. Entonces, esas células constituyen todo nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos cortamos, nos cortamos unas células. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque las células se pueden ver con un microscopio. Lo que nosotros vemos son los tejidos. Entonces, ¿qué es un tejido? Como su palabra lo dice, tejer. ¿Qué se teje? Células. Entonces, ¿qué es un tejido? La unión de varias células. ¿Listo? Entonces, no solo existe un tejido. Existen muchos tejidos. ¿Listo? Entonces, está un primer tejido que nos presentan aquí. ¿Qué constituye? Bueno, la unión de tejidos forma órganos. Órganos. Digamos, cuando se une el tejido muscular con el tejido nervioso, forman el corazón. Eso se llama un órgano. Y cuando el corazón se une con las venas, con las arterias, forman el sistema sanguíneo. Entonces, una célula puede ser nerviosa, puede ser sanguínea, puede ser epitelial, puede ser muscular. Eso, ¿quién lo determina? Eso lo determina en el momento que se une el óvulo con el espermatozoide. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, forman un gameto. Y ese gameto empieza a reproducirse. Y empieza a formar una mórula. Mórula viene de mora. O sea, empieza a formar muchas, muchas, muchas células. Pero esas células todavía no están especializadas. A medida que la mamita come, y esas células empiezan a tomar esos nutrientes, y por el ciclo reproductivo, ellas se empiezan a especializar. Unas son nerviosas, entonces forman el cerebro, la médula espinal, los nervios. Otras, ¿cierto? Son sanguíneas, empiezan a formar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿cierto? Otras empiezan a formar la piel. Otras empiezan a formar los ojos, y así. Por eso es importante, esas primeras semanas de embarazo, y los tres primeros meses, alimentarse bien, y bueno, todos los cuidados que debemos tener, porque ahí es donde las células, esas células se llaman células totipotentes, o células madre. ¿Qué es una célula madre? Es una célula que todavía no está especializada, y que depende de los nutrientes que le den, ella se puede pasar, puede ser especializada en un tejido o en otro. Y ahí voy a hacer un paréntesis. El cordón umbilical, ahorita, cuando las mamás que tienen recursos, no lo botan, porque el cordón umbilical está hecho de células madres. Quiere decir que esas células, vuelvo y digo, no están especializadas. Entonces, ¿qué pasa? Lo guardan, obviamente, en un laboratorio, y con el pasar del tiempo, digamos, ese niño que nació, sufrió, un ejemplo, una quemadura de piel. A veces, por las quemaduras, se pueden hacer trasplantes. Ustedes le quitan piel de la cola, le quitan piel de la sangre. Pero hay quemaduras que son tan graves, o tan extendidas, que la piel no alcanza. Entonces, si se tiene la oportunidad, sacan ese cordón umbilical, le dan los nutrientes necesarios, y se puede formar piel. ¿Piel de quién? Pues de esa persona, que está herida, y que cuando niño, le guardan su cordón umbilical. Umbilical. Entonces, pues para que lo, para que entiendan esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando alguien tiene una leucemia. Entonces, una leucemia, pues como el tejido sanguíneo, se renueva cada tres meses, esa es la ventaja. Entonces, miran quién tiene esas células totipotentes, o sea, esas células en la columna vertebral que sean compatibles a quien le van a hacer el trasplante. Entonces, trasplantan estas células totipotentes, estas células, estas células madres, y empiezan a producir sangre. Es por eso que este tipo de cáncer, si no es tan agresivo, tiene, tiene cura. Porque pues pueden hacer un trasplante. Entonces, una célula, al inicio de todo, se llama una célula madre. Cuando esta célula ya se especializa, especializa, forma un tejido. Puede ser cardíaco, puede ser nervioso, puede ser sanguíneo, puede ser adiposo, puede ser cualquier tipo de tejido. Cuando estos tejidos se unen, forman un órgano. Entonces, por ejemplo, el estómago. El estómago está hecho de piel, ¿cierto? Nuestro intestino grueso y delgado tiene un tejido que es la piel. Tiene otro tejido que es el nervioso, porque cuando usted siente nervios, le brinca al estómago, ¿cierto? Tiene otro tejido que es la sangre, que gracias a este tejido le llega nutrientes a nuestras células. Y a eso, entonces, esas uniones de tejidos forman órganos. Forma el estómago, forma el páncreas, forma la bilis, forma el hígado, etcétera, etcétera. Y todo ese conjunto de tejidos, de órganos, forman un sistema. Entonces, tenemos varios sistemas. El primer sistema que nos presentan aquí es el sistema inmunológico. Entonces, este sistema tiene la función, ¿cierto? De defendernos contra las enfermedades. A las enfermedades se les llaman agentes patógenos. ¿Qué es un agente patógeno? Es cualquier virus, microorganismo, cualquier virus, virus, microorganismo que nos pueda causar una enfermedad. Entonces, cuando llega la enfermedad, nuestro sistema inmunológico, o sea, células, glóbulos blancos, que son como nuestros soldados, ellos dicen, atención, atención, hay un agente patógeno, hay un agente extraño, hay un virus, una bacteria que entró. Ellos lo tratan de encapsular y de eliminar. Cuando lo encapsulan, cuando lo rodean, se eleva la temperatura. Eso es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos. La fiebre no es mala. La fiebre es lo que nos está diciendo es, oiga, se mete un patógeno y estamos elevando la temperatura para que este patógeno se muera. ¿Qué hay que tener cuidado con la fiebre? Lo que hay que tener cuidado es que la fiebre sí no se puede dejar pasar, ¿cierto? Entonces, hay que mantenerla controlada. ¿Por qué? Porque como el sistema inmunológico está tan preocupado, tan preocupado, empieza a aumentar la temperatura y daña el cerebro. Entonces, ahí es cuando las personas convulsionan, bueno, cuando se presentan otras situaciones. Pero la fiebre, si se tiene controlada, es un síntoma de que el sistema inmunológico está reaccionando bien y le está diciendo, oiga, hay algo extraño aquí, pilas. Entonces, el sistema inmunológico, como les digo, está constituido por glóbulos blancos, por glóbulos T, ¿cierto? ¿Qué son linfocitos T? Son glóbulos T que se producen en el timo. Yo les hablaba de la clase pasada que el timo era un órgano que cuando eran niños era grande, 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 porque producía muchos glóbulos T, muchos linfocitos T. Por eso usted es un niño casi no lo ve enfermo, ¿sí? Hay excepciones, claro. Pero usted casi un niño no lo ve enfermo, claro, que van y se apestan y vienen a la casa y tienen fiebres y bueno, en fin, pero porque hace parte de esa maduración. Pero como tal, a su niño no le dice me duele la cabeza todos los días ni me duele la barriga todos los días ni nada. Pero a medida que nosotros crecemos esto se va pequeñando, volviendo más pequeño cada vez y cada vez menos células nos defienden, ¿cierto? Por eso los abuelitos o nosotros los adultos ya somos un poco más de enfermo, ¿listo? Entonces, esa es la función del sistema inmunológico. ¿Bajas mi propio por favor? Entonces, hay un dibujo del sistema inmunológico. Entonces, yo les decía que el sistema inmunológico se encuentra por todo el cuerpo, es como una cadena de ganglios, los cuales, de glanglios y de órganos, ¿cierto? Que su función es protegernos. Entonces, yo les decía a la clase pasada que cuando se nos inflaman los glanglios, tanto de las axilas y los glanglios de la zona inguinal, más que todo en los hombres, eso es una alerta grave. O sea, una cosa son los glanglios que están detrás de las orejas, que mucha gente los tenemos y son grandes. Eso es porque cuando pequeños se nos producen infecciones a la garganta. Pero cuando se nos inflama esos de la axila o de las zonas inguinales, de la zona inguinales, hay que ir al médico. Efectivamente, nos está pasando algo. Entonces, este sistema inmunológico, por ejemplo, las amígdalas y las adenoides, esas que cuando usted abre la boca, se le ven dos bolitas, esas son las amígdalas. Ellas, ¿qué función tienen? Tienen la función de protegernos, ¿cierto? Contra virus o bacterias que pueden entrar por nuestra boca. Obviamente, no siempre nos protegen, pero esa es su función. Entonces, a veces le dicen a uno, no, no pere a su hijo porque es que las amígdalas le va a dar mucha gripa, no sé qué, no sé cuándo, o las adenoides que se encuentran detrás de las amígdalas, pero hay en ocasiones que hay que operar. Entonces, hay que operarlas pues para, porque pues hay, se crecen mucho y después empiezan a generar otros trastornos. ¿Listo? En la amígdalas ósea, como le muestran ahí el huesito, también se producen glóbulos blancos, también se produce sangre. ¿Bajas, profe, por favor? En el vaso, también llamado vaso. Y también ya habíamos hecho esta actividad, ¿cierto? Entonces, para cada parte de término, que es una célula B, que es una célula T, entonces son los, son lifocitos T y los lifocitos B lo pueden encontrar, que es una enfermedad autoinmune y una alergia, entonces una enfermedad autoinmune es aquella que el ser humano la produce, ¿sí? una de esas es el lupus, casualmente una señora me dijo que tenía lupus, ¿cierto? Entonces es una enfermedad autoinmune, entonces es que se nos enloquece un poquito ese sistema inmunológico, entonces él mismo se defiende y al defenderse, así como la fiebre es de cuidado, pues empieza a producir las enfermedades, entonces es el lupus, pues es una enfermedad compleja, es de cuidado, pero es una enfermedad autoinmune. ¿y qué es una alergia? Entonces una alergia es una reacción a un agente externo, entonces unos sufren de alergia, otros no sufrimos de alergia, entonces por ejemplo alergia a la piña, entonces comemos un pedazo de piña y el compuesto le dice a nuestro cuerpo como oiga, algo malo está entrando, pero no es malo, simplemente es una alergia. El problema de las alergias ¿cuál es? Las alergias son de cuidado porque las alergias lo que causan es una inflamación de los tejidos. Cuando inflaman la garganta, o sea, cuando la alergia es desproporcionada, inflaman la garganta y la persona se puede quedar sin oxígeno y se puede morir. Eso es el problema de las alergias, o sea, uno con las alergias no debe jugar. Si usted sabe que es alérgico a la piña, no coma piña. Si usted sabe que es alérgico al chocolate, no coma chocolate. Si usted sabe que es alérgico al pescado, no coma un pescado. Bueno, esta es la primera línea de defensas contra agentes patógenos en tu piel. Entonces, ahí les dicen células B o células C, ustedes la miran o los macrófagos, ustedes ya lo pueden buscar. ¿Me subes, por favor, profe, la página? Entonces, no, 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 bajan un poquitico, por favor, las preguntas. No, súbela. Qué pena, que yo estoy loca con eso. En número tres, enfermedades. En número tres, maneras mientes de las cuales tu cuerpo se defiende contra los patógenos. Entonces, nada, lavarnos las manos es la primera. ¿Cierto? La otra, pues, lavar los alimentos. ¿Cierto? Es más que todo la higiene y una buena alimentación. ¿Tú ves, profe, por favor? Listo. Y ahí ya hay otras, otras preguntas. Listo. Otro sistema que nos encontramos es el sistema excretor. Entonces, ¿qué función tiene el sistema excretor? El sistema excretor tiene la función, como su nombre lo indica, descreta. Entonces, ¿descretar qué? Desecho. Le decía yo, esa es la clase pasada. Entonces, el sistema excretor está conformado por el sistema urinario, ¿cierto? También hace parte del sistema digestivo y excreta lo que no nos sirve. ¿Qué no nos sirve? Entonces, tomamos una gaseosa. ¿Qué nos sirve? El agua. De resto, todo es filtrado por nuestros riñones y esos compuestos que no nos sirven son llevados a la vejiga y formamos la orina, que yo también les decía en la clase pasada que eso de la orinoterapia, que la gente se toma los orines, es totalmente ilógico. Si su cuerpo lo está excretando, es porque no le sirve, ¿sí? Por más carreta que me echen, por más que me digan, no sirve. Entonces, ya que mañana, entonces, ¿cómo excretamos mocos? Entonces, ¿nos hacemos una terapia con mocos? Y entonces, ¿cómo excretamos materia fecal? Entonces, ¿cómo no sirve? ¿Nos comemos la materia fecal? No, no. Si se excreta, ¿por qué no? Sí. Importante, riñones. Importante, riñones. Si montamos mucha cicla, entonces, un buen sillín para no maltratar ni los testículos en los hombres, ni los riñones, tanto en hombres como en mujeres. Si vamos a saltar, que lo hagamos en punta, que no lo hagamos en talones, ¿cierto? Que bebamos mucha agua, que orinar, dependiendo la cantidad de agua que tomemos, es normal varias veces al día, y que los riñones son de cuidado de los golpes, porque ese es nuestro gran filtro. Sin riñones, no se puede vivir, o nos toca hacernos la diálisis, que pues es un procedimiento bastante engorroso. Y con respecto al sistema digestivo, pues ustedes ya saben, está el intestino delgado, este lo que tiene la función es de exprimir los alimentos, extraer los nutrientes, llevarlos por el torrente sanguíneo, y lo que exprime, que ya no tiene nutrientes, pasa al intestino grueso. En el intestino grueso se termina como de exprimir, se va volviendo la materia fecal, y que se excreta por el ano. ¿Listo? Entonces, pues cuidados con el sistema digestivo, lo mismo, pues tener cuidado con qué comemos, las horas en qué comemos, todo lo que respecta a un cuidado de un sistema. ¿Bajas, profe? ¿Bajas, profe? ¿Subes un poquitico, por favor? Eso, ahí, no, no, no. Entonces, después el otro sistema que nos encontramos, el sistema nervioso. Este sistema nervioso es interesantísimo. Gracias a este, controlamos, ¿cierto? Todo lo que hacemos, percibimos todo nuestro entorno, ¿cierto? y pues gracias a este podemos ver, podemos respirar, mejor dicho, este sistema nervioso es lo que somos. Es apasionante porque está conformado por células que se llaman neuronas. Las neuronas son células súper especializadas, no tanto como las de los ojos, pero siempre son supremamente especializadas que se encuentran en todo nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso está compuesto por el cerebro que lo encontramos en la cabeza que está protegido por el cráneo. Por eso es importante no golpearnos la cabeza, ni golpear la cabeza a los niños. Obviamente, los niños se la golpean, pero si ellos no vomitan, si ellos no se desmayan, si ellos no pierden en la conciencia, pues el golpe es un golpe enorme. ¿Listo? Entonces, nada, entonces está conformado por el cerebro, el cerebro... Profe, una pregunta. Dime. Una pregunta, profe. Cuando una persona se golpea varias veces la frente, digamos, mi hermano antiguamente cuando era pequeño, él siempre tenía esa en la que él se pegaba casi contra la pared, le daba rabia y se pegaba. ¿Se golpeaba? Sí, se pegaba. Cuando uno se golpea tanto contra una pared, daña algún surquito de la cabeza, digamos, un ejemplo que uno agarra y ¡pum! ¡Pum! Bueno, eso no lo puedo determinar yo, ¿cierto? Porque, pues, obviamente uno ya sabe con qué fuerza se está golpeando la persona. Lo que yo puedo determinar... Es la frente. Yo sé porque yo conocí a una persona que se golpeaba en la cabeza, ¿sí? Lo que yo le voy a decir es que esa persona en sí ya necesita un psicólogo. ¿Sí me voy a entender? Así sea un surquito, así no se haya hecho daño, ya necesita un psicólogo porque son personas que no pueden controlar, no pueden manejar sus emociones, ¿sí? Entonces... Si es una persona con ira, rabia... Exacto. Exacto. Entonces ya debería ir al psicólogo en sí y obviamente, pues si ya son golpes repetitivos en la cabeza, obviamente puede hacerse daño cualquier estructura, aunque... Aunque obviamente para eso tenemos el cráneo, ¿no? El cráneo, pues gracias a Dios, él es el que nos protege de estos golpes. Pero pues en sí, ya su hermano pues debería ir, si todavía no lo puede manejar, debería ir a un psicólogo porque eso no es lo más. Él creció avanzando la edad, se fue creciendo y pues casi nunca le ponieron terapia, psicólogo, ni nada de eso. Eso que cuando uno no puede... Yo sí controlo a veces el mangénio, la rabia a veces. Sí. ¿Qué persona tiene un carácter? Sí, uno puede tener un carácter, un carácter fuerte, pero el éxito de uno está en manejar ese carácter y esas emociones, ¿sí? O sea, yo no puedo cada vez que... O sea, ¿cómo se maneja eso de pronto los que tienen niños pequeños? Los niños pequeños empiezan en la silla a hacer lo mismo que un adulto, a mandarse de para atrás o a mandarse para adelante. Así que si uno se pega tantas veces en la frente, no puede causar un toma o nada en el cerebro durante golpes que uno ha tenido. Claro, sí, claro. Por ejemplo, yo tengo una tía, una tía, no una tía propia, sino alejada y ella se cayó y se golpeó de un caballo, la cabeza. Se cayó de un caballo y se la golpeó. En ese momento, pues, quedó así el golpe, ¿cierto? Pero eso le produjo un tumor y ella perdió la visión y esto es ciega. Ella es ciega, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, en fin, la cuestión es que este sistema nervioso, este cerebro es único, es de cuidado, ¿cómo lo cuidamos? Porque es que el cerebro no solo los golpes, el cerebro hay que cuidarlo porque nosotros vamos cogiendo una edad avanzada. ¿Cómo se cuida el cerebro? Así como están haciendo ustedes, estudiando, leyendo, haciendo tareas, los que no podamos ver, entonces, escuchando, ¿cierto? Haciendo sopa de letras, haciendo crucigramas, sudocos, pensando, pero no pensando por allá en el novio o en la novia, sino pensando cosas del día a día, la rutina y eso ha hecho que las personas disminuyan el Alzheimer. Entonces, así podemos con nuestro cerebro. Entonces, haciendo deporte, teniendo buenos hábitos de sueño porque recuerden que el sueño lo que hace es que estas neuronas se recargan, se reparan en la noche. Una persona debe estar debajo de cobijas a las nueve de la noche, mejor dicho, desde las ocho. De pronto, un adulto a las nueve de la noche porque a las nueve ya está comprobado que se liberan esas hormonas de reparación. Un niño, un niño bebé, un niño de cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años debe estar en cama a las ocho de la noche porque ellos logran el sueño profundo a las nueve de la noche y se ha comprobado que la hormona de crecimiento se disminuye ahora. Entonces, esos niños que ustedes tienen la costumbre acostar a las diez, once de la noche o si ustedes tienen la costumbre, no. Esos se llaman hábitos del sueño. Si usted es de los que duerme a la una, dos, tres de la mañana, nada que ver, lo más, lo más proclive será que usted tenga Alzheimer, tenga algún desorden de sueño y todo eso en la edad adulta. ¿Bajas, profe, por favor? Listo. Entonces, este sistema nervioso se divide en dos, se divide en sistema nervioso central, se divide en sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central lo compone el cerebro, el cerebelo y la médula espinal y el sistema nervioso periférico lo componen todos los nervios que están distribuidos desde nuestra columna vertebral a todo nuestro cuerpo. Gracias a esos nervios, ¿cierto? Y a todas estas células que tenemos por nuestro cuerpo, nosotros podemos percibir olores, sabores, podemos ver, escuchar, podemos sentir calor, frío, rugoso, todas las sensaciones. Este sistema nervioso está dividido en dos, que es el simpático y el parasimpático, cada uno con funciones específicas. Entonces, hay uno que es el que nos pone alerta. Cuando dicen, uy, Dios mío, nos van a robar, nos van a pegar, ¿cierto? Entonces, nos empieza a hacer que nos late el corazón más rápido, se nos dilatan las pupilas, nos ponemos rojos, empezamos a respirar más rápido. Y hay otro sistema, y hay otro sistema, ¿cierto? Que es el que nos calma. Y nos dice, ey, tranquilos, ya pasó, tranquilos. ¿Sí? Entonces, estos sistemas son hermosos. Miramos la actividad, mi profe. Entonces, nombre las sustancias del sistema nervioso, la pregunta uno, mi profe. Nombre las sustancias del sistema nervioso y quien la conforma, entonces, el sistema nervioso está formado por neuronas, está formado, está formado por el cerebro, por la médula espinal, por los nervios, bueno, ya eso es fácil de consultar. Nombre las partes que dice el sistema nervioso, nombre las partes de las que se dice el sistema nervioso, entonces, arriba les decía el sistema nervioso central y el periférico. Y el sistema nervioso, periférico, está simpático, parasimpático, eso lo pueden sacar de la luz. Es crear funciones cerebrales del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, eso sí lo tienen que consultar y eso es súper, súper genial, porque les dicen que con el izquierdo, ¿sí? Digamos, pueden crear, es el asociado a la música, es el asociado al dibujo, mientras que el derecho está más relacionado con, digamos, con la matemática, eso ustedes lo buscan. Y hay un cuento, hay un cuento y es que no es para otras mujeres lo que le digas mentira de qué lado es, pero a nosotros las mujeres nos tienen que hablar por uno de los oídos, no recuerdo si es por el derecho o por el izquierdo, porque eso conecta a la parte del amor, la parte de la sensibilidad, entonces, si han escuchado ese dicho de cada vez que hay que hablar de ese al oído, sí hay que hablar de ese al oído, no tienen que saber cuál oído es, si el izquierdo o el derecho para que haga efecto, lo mismo los hombres, ¿no? Y eso es por qué, porque nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo y derecho están especializados en ciertas funciones. Cuarto, describe las partes que forma el cerebro, se reveló la ubicación y peso a la de la función que desempeña, eso ustedes ya lo pueden buscar, el cerebro, la ubicación, el peso y ya, y las paro. Bajas más, mi profe, o subes. Listo. Dentro de las meninges se encuentra un líquido, cómo se llama y qué función cumple, eso lo pueden encontrar, que son las meninges, son esas hendiduras, bueno, esas meninges son como esos parches que hay entre las neuronas y de acuerdo cuántos parches haya, mejor es la conexión neuronal, ¿listo? Y bueno, ustedes ya buscan el resto, bájame, de su época. El siguiente sistema que vemos es el sistema endocrino, entonces este sistema endocrino está conformado por muchas glándulas que producen hormonas, también un sistema súper interesante que aquí no lo enseñan, entonces estas hormonas regulan cuánto vamos a crecer, estas hormonas regulan si tenemos calor, si tenemos frío, si nos gusta la persona, cómo huele la persona, estas hormonas regulan cuándo se va a producir leche, ¿cierto? Para las mamitas, cuándo ya se va a dejar de producir leche, estas hormonas regulan la cantidad de yodo, de calcio, que es importante para muchos procesos del crecimiento, de los huesos, la visión, etcétera, etcétera, y pues hay algunas hormonas que se llaman endocrinas y otras exocrinas, las glándulas, las hormonas endocrinas o las glándulas endocrinas que liberan hormonas, entonces estas glándulas endocrinas es porque entro es de adentro, entonces liberan el compuesto químico a la sangre y exocrina es que lo liberan afuera, glándulas exocrinas, por ejemplo, las glándulas son exocrinas porque la saliva no la liberan dentro del torrente sanguíneo sino afuera, glándulas sudoríparas son exocrinas porque el sudor lo liberan afuera, pero por ejemplo, el páncreas es una glándula endocrina porque ella libera glucagón y libera la insulina y esta va a la sangre y regula la cantidad de azúcar en la sangre, listo, baja mi profe sube profe profe una preguntita dime profe pero cuando una persona es diabética o sufre de azúcar y uno le puede hacer más azúcar ellos son unas personas activas no le entiendo se ponen a ti una persona una persona que ya es diagnosticada como que no puede tener tanta azúcar que no puede comer tanta azúcar y uno le da más digamos le prepara jugos y sea tan dulces y ellos le dijeron que sufría de digamos por ejemplo diabetes sí y uno les alcanza a dar azúcar ellos se ponen más activos o cómo actúan ellos no nada o sea quienes se ponen activos generalmente los que se ponen activos por el azúcar son los niños por eso a los niños de noche no se les debe dar chocolate ni dulces ni nada ¿por qué? porque recuerden que el dulce es energía y es energía para el cerebro entonces si usted le da al niño por la noche chocolate o dulces no le pasa a todos los niños pero la mayoría pues se vuelven espera espera y se vuelven canzones ¿sí? a los adultos a nosotros casi ya no nos pasa eso obviamente si usted toma un Red Bull o eso es una cantidad de azúcar enorme y pues obviamente el mismo cuerpo le va a decir oiga muévase para acelerar si usted es diabético ¿qué es lo que va a hacer? simplemente lo que le va a incrementar es el nivel de azúcar ¿cierto? y pues nada más diabetes hasta que le dé por ahí un coma diabético ¿dime? ¿algo más? sí que siempre lo aplican con insulina para que controlen lo de la azúcar porque yo conozco una señora dependiendo porque hay tipos de diabetes y también depende el cuidado de la persona entonces hay una diabetes ¿cierto? que es la diabetes que es hereditaria desde esa diabetes al principio usted se le dispara porque usted generalmente no se da cuenta que tiene diabetes hasta que no se le dispara o le dan o le dan mareos o empieza a tener visión borrosa o empieza a tener mucha sed y ahí el médico le dice y diga una persona que sea tan diabética ellos se pueden joderse a sí mismos se pueden joder con algo sobre que ellos se ponen tan nerviosos curiosos bueno espérate un momentico entonces entonces la persona diabética el médico le dice pilas se le subió el azúcar no sé qué no sé cuándo lleve una dieta es lo primero ¿cierto? y si usted lleva la dieta usted le baja el azúcar se la baja porque se la baja y con el medicamento ¿qué es lo que pasa? que si usted no sigue una dieta el médico como ellos ya se van a unos chequeos periódicos le va a decir no usted no es capaz usted no es capaz de regular su dieta le toca con insulina entonces la gente ya se vuelve insulino dependiente quiere decir que les es más fácil aplicarse insulina que hacer una dieta ¿sí me hago entender? personas así como eso ellos mismos se atacan a ellos mismos en el cuerpo digamos que se juegan un brazo que se rayen o que o personas no 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 espere vamos despacio entonces ellos ¿cierto? obviamente de otro tipo de diabetes que ya ni por dieta les toca con insulina ellos si tienen muchos estados ¿sí? y sufren de muchas enfermedades debido no tanto a la diabetes sino a la insulina la insulina si ustedes la pueden evitar al máximo háganlo porque ellos esa insulina empieza a a dañar los ojos el riñón empieza a a dañar los órganos ¿sí? ahora que ellos se hagan daño que ellos se corten no 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 nada eso es una enfermedad manejable ¿sí? ya es ya es otro podría ser otro trastorno psicológico ¿sí? no está asociado una con la ¿sí? listo mi profe entonces sigamos bueno entonces bueno subimos mi profe por favor ahí les están hablando de la insulina el glucagón que regula la glucosa o azúcar en la sangre mira la insulina ayuda a mantener el cuerpo con reservas de energía por eso ellos se les baja la energía les da mucha hambre eso es como una cosa como tóxica porque les da mucha hambre y comen y comen harina y comen azúcar no si les da mucha hambre es diabético pues que tiene que comer verduras queso pues cosas que no le produzcan azúcar que no les produzcan azúcar listo siga mi profe suba por favor ahí les muestran la cantidad de glándulas que tenemos y la actividad nos dice ¿qué es y para qué sirve la secreción hormonal? dibujé el cuerpo humano con las glándulas endocrinas que sirve la hipófisis la tiroides la parateroides la suplarenal de los órganos sexuales bueno ahí les dicen todas las glándulas y para qué sirven eso lo podemos encontrar en un libro lo podemos encontrar en internet sigue mi profe sube por favor sigue 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 listo vemos otro 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 sistema que es el sistema óseo que lo alcanzamos a ver en la clase pasada cierto y este sistema pues está conformado por los huesos pero esos huesos a su vez recuerden también están hechos de células entonces el sistema óseo que lo confundimos mucho con el muscular el muscular son los músculos que eso es piel y el muscular lo que nos sirve es para caminar para desplazarnos el ocio el sistema óseo nos sirve para darle estructura cierto y forma al cuerpo si que obviamente los músculos se pegan al ocio y podemos caminar pero nosotros si fuéramos solo huesos no podemos caminar listo entonces el sistema óseo su función es protegernos darnos estructura porque sin huesos pues seríamos una carne ahí sin forma entonces los huesos se clasifican en huesos planos por ejemplo el cráneo es un hueso plano los huesos de la pelvis es un hueso plano los homoplatos son huesos planos hay huesos cortos por ejemplo los de los dedos de las manos las palanges esos son huesos cortos hay huesos irregulares que son los huesos que conforman la columna vertebral las vértebras son huesos irregulares los tobillos son huesos irregulares hay huesos largos como es el fémur el radio y el cubito son unos huesitos como largos pero no tan largos y así se clasifican los huesos gracias a que tenemos huesos podemos proteger nuestros órganos internos lo que son pulmones corazón cierto están protegidos por los huesos y esta parte del estómago como vemos en este esqueleto es muy sensible por eso cuando los boxeadores cierto o en las artes marciales se pelean pues se tiende a pegar en el estómago porque se sabe que no hay hueso que lo proteja también los boxeadores tienden mucho a golpear la parte de atrás debajo de la costilla porque debajo de las costillas de la parte de atrás se ubican los riñones por eso ustedes ven el boxeador que empieza por detrás a golpear él está buscando los riñones como esos riñones están desprotegidos entonces pues busca ocasionar el mando en la mayor sube profe por favor entonces ahí ya les están diciendo las funciones del esqueleto mire soporte el cuerpo protege órganos anclaje de los músculos permite el movimiento pero es el muscular que permite el movimiento produce células sanguíneas pilas porque en los huesos se producen las células sanguíneas listo lo que es el hueso del brazo produce células sanguíneas el fémur también produce células sanguíneas y obviamente los huesos almacenan calcio fósforo ¿cierto? que pues con la sangre ¿súbes profe me haces el favor? bien ahí ya les están diciendo como la estructura del hueso la anatomía de un hueso entonces yo les decía la clase pasada de que los que habían comido pollos se dan cuenta que estaba el hueso que externo el hueso estaba la 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 cosita blanca ¿cierto? que eso como se llama esa cosita blanca cartílago que es el que ayuda a proteger al hueso del desgaste de lo que es rodilla lo que son codos muñecas y todas estas aquellas partes que tenemos articulación están rodeadas o están cubiertas por cartílago y por un líquido que a medida que nosotros vamos envejeciendo ¿cierto? ese líquido en algunos dependiendo si sufrió muchos golpes en las rodillas o de alguna enfermedad se va saliendo y lo que va a hacer es que el cartílago de un hueso con el otro se va uniendo uniendo y uniendo por eso es muy normal ahorita el trasplante de cadera o de rodilla porque se van uniendo como ya no está ese líquido como ya no está ese cartílago pues están chocando los huesos y eso causa mucho dolor y impide el movimiento subimos profe me haces el favor ahí está la clasificación de los huesos como yo les dije largos blancos no sé qué largos cortos irregulares sigue mi profe mira y les salen según su forma irregulares etcétera cortos subes profe porfa y quiero ver esta actividad porque esta actividad si como les dije subes un poco más profe podemos ver el gráfico azul si baja 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 no 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 mi profe el gráfico azul profe por favor entonces dice actividad más baja más que yo lea la pregunta a mi profe no 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 la otra anterior la del cuadro azul que yo lea la pregunta profe más profe más eso gracias complete el siguiente mapa conceptual con la ayuda de la información anterior la lectura realizadas y los aportes de clase por parte del profesor entonces me dice entonces dice dice como en el que enmarque todo lo que sabes o puedes investigar sobre el sistema respiratorio ah listo perfecto entonces es un mapa mental un mapa mental es un mapa de de conceptos mapa de conceptos entonces dice que todo lo que sepa del sistema respiratorio entonces en esta olita del centro ahí pues que va sistema respiratorio entonces digamos usted puede decir acá todo lo que sabe que órganos conforman el sistema respiratorio entonces pulmones cierto laringe faringe nariz acá que células lo conforman al sistema respiratorio entonces miremos a ver entonces el sistema respiratorio está hecho por la piel cierto también lo compone el sistema o el tejido nervioso también lo compone qué sé yo no bueno listo función del sistema nervioso entonces recibir oxígeno y inhalar oxígeno o extraer oxígeno del aire y liberar dióxido de carbono enfermedad del sistema respiratorio entonces epo cierto bronquitis neumonía qué sé yo todo lo que sepan del sistema respiratorio lo pueden ir colocando ahí listo listo profesores porfa no déjame la siguiente pregunta baja un poquito no mi profe después del mapa mental es activa en casa sube 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 eso ahí ahí completa completa el siguiente baja un poquitito baja completa el siguiente texto entonces ahí les están preguntando como como profe bajas un poquitico qué pena contigo ahí entonces el sistema oso es un conjunto de huesos y cartílagos el sistema oso es un conjunto de huesos qué diría acá el sistema oso es un conjunto de huesos qué más y cartílagos músculos dime no porque estamos hablando sobre el sistema no músculos no células no hay sistema de huesos largos cortos largos de huesos y células ahí ahí la pregunta está muy amplia porque puede ser la respuesta de huesos largos cortos regulares irregulares y cartílagos que sostienen y dan forma al cuerpo porque también pueden decir que el sistema oso es un conjunto de huesos cierto células y cartílagos que sostienen y dan forma al cuerpo el esqueleto el ropa el esqueleto el ligamento o el sistema óseo cambia con la edad ligamento y el otro sistema sistema no la segunda línea tiene que ser o el esqueleto o el sistema óseo cambia con la edad porque cambia con la edad porque cuando nosotros somos pequeñitos tenemos más huesos que cuando somos grandes por ejemplo nuestra cabeza esa nuestro cráneo está tiene más huesos cuando somos bebés para cuando salgan por la vagina el cráneo se pueda doblar y pueda salir si por eso es que le dicen al niño cuídale la mollejita cuídale la mollejita en sí es que se está uniendo ese huesito cierto porque ese huesito se desblo para que pudiera salir el bebé entonces el sistema óseo cambia con la edad los tienen huesos pequeños los que los bebés los niños los niños o los bebés cierto tienen huesos pequeños que crecen a medida que pasa el tiempo algunos grupos de huesos se fusionan o unen y forman uno solo para que los huesos se desarrollen sanamente es importante incluir en la dieta alimentos ricos en calcio como la láteos 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 no la lácteos no la leche pero si está bien los lácteos pero pues tenemos que mirar que encaje cierto como la leche y sus derivados la leche y sus derivados la leche y sus derivados profe dime perdón es que no me alcancé a escuchar el pedacito donde dice el sistema el óseo el óseo cambia el sistema óseo el sistema bueno gracias sí marca con una X la opción correcta las articulaciones fijas son las que entonces que es una articulación fija que es una articulación móvil cierto entonces una articulación fija pues es la que todavía no permite el movimiento ¿no? tienen que ustedes consultar podemos encontrar articulaciones fijas en ustedes consultan profe Mario subes porfa al realizar un deporte no, no, no baja, baja, baja al realizar un deporte no se se recomienda no beber agua acudir a espacios abiertos usar ropa ajustada usar equipo de protección entonces al realizar un deporte se recomienda no no beber agua no acudir a espacios abiertos no usar ropa ajustada no usar equipo de protección ya ustedes exacto los movimientos que realizan antes de practicar un deporte para preparar los músculos se llaman es como se llama cuando uno antes de hacer un deporte hace otros movimientos ya ustedes lo saben o lo consultan consulta sobre el sistema muscular baja sube mi profe Mario porfa consulta sobre el sistema muscular bueno ahí lo que salga bajamos más 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 ahí ya se nos acabó esa guía ¿sí? listo entonces ahí pues ya les hice como en esta hora el repaso ¿cierto? y tienen clase ahorita a las 8 ¿cierto? no profe ah no yo soy la que tengo no yo soy la que tengo clase con ciclo 3 entonces profe me haces un favor me abres la otra guía la otra guía de ciclo 4 así rápidamente le echamos un vistazo profe nos puede es colaborar explicándonos un poco sobre de de la genética porque nosotros ya vamos avanzando hasta ahí sí 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 yo me quedo como en repaso les voy a explicar pero es que dices el ciclo 3 no 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 profe tiene que decir ciclo 4 las que te envié de ciclo 4 profe hay otra de ciclo 4 déjame ver esa que ciclo 4 no es profe una pregunta dime no profe espere un momento yo miro yo miro las guías que le envié que yo sí quería revisar eso cuénteme lo escucho mientras mientras que mientras vamos revisando esas guías es que creo que tenemos clase en inglés a las 7 y 45 no 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 recuerden que esa clase no para mañana hola aplazaron para el viernes exacto porque yo me equivoqué de día si fue así profe Mario estoy bien pero pero ¿qué es lo que me equivoqué otra guía dime a mí solamente me llegó una guía de biología es que eso es lo que quiero ver porque la que le proyecté es la de ciclo 4 perfecto pero la que me abre el profe la que me abre el profe dice si y yo quiero ver si es que quedaron mal marcadas o solo es una guía dale menú no es solo una guía de biología profe profe una pregunta profe yo sí estaba un poco con mi guía yo sí estaba un poco confundida con las guías porque pues nos llegaban y nos llegaban yo en total llevaba cuenta de 17 guías entonces yo le escribía a la profe Luz Marina y le pregunté yo le dije profe un favor es que yo me siento muy confundida con las guías en total nosotros los de ciclo 4 ¿cuántas guías debemos de desarrollar? entonces ella me dijo ciclo 4 son 6 guías que eran 6 guías los que teníamos que desarrollar y ella volvió y me las envió porque yo estaba muy confundida porque eran muchas guías y ya ni sabía cuál era la que tenía que resolver y entonces la profe me envió 6 guías si es que son muchas pero es que hay 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 mandaron el módulo 2 hay mandaron el módulo 2 y el módulo 2 no se puede estudiarla como así el módulo 2 pues mire hay mandaron módulo 1 y módulo 2 no me acuerdo como que era como leer algo así si gustan me lo envían por interno y yo lo reviso no ella dice ella está hablando de español que son dos y de sociales que también son dos ah claro si es módulo 1 no me van a ponerle una para leer ni para contestar claro sí es una para contestar yo hice fue el módulo 1 porque el módulo 2 dijo que no lo podíamos estudiar ¿por qué? dijeron que no lo estudiéramos todo lo que se ha enviado hay que hacerlo el módulo 2 de el módulo 2 ¿qué? el módulo 2 de español era para contestar ¿qué? exacto lo que se ha enviado para leer para leer sí claro hay que lo que se ha enviado hay que volver hay que hacerlo y en sociales eran esas eran ambas que trabajaban en las dos de sociales exacto y la otra la que estamos viendo y matemáticas ciclo 4 no tiene tanta guía ciclo 5 y 6 sí ah sí ya terminamos la guía yo envié dos veces la misma listo perfecto entonces ¿qué voy a hacer más bien? ya ahorita vamos a descansar porque yo ahorita tengo que dictarle clase a ciclo 3 entonces vamos a descansar y yo les voy a programar a ustedes porque igual a ciclo 6 me toca programar es una clase de química les voy a programar una para hablar de genética ¿listo? listo profe para que no se queden así con las claras de la de la genética nos falta a nosotros listo perfecto pero por ahorita dejamos dejamos así bueno igual ya 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 la la guía la la les quedó un poquito más despejada más comprendida sí señora bueno entonces gracias que pasen buena noche muchas gracias